El número uno del rock en Chimalhuacán Sonido, ritmo y sorpresa El número uno del rock en Chimalhuacán Sonido, ritmo y sorpresa El número uno del rock en Chimalhuacán En los lláros, el huevo en la pareja El número uno del rock en Chimalhuacán En la luz de la noche Y el tipo uno del rock es cruzado Arraste más la vuelta Espalmó el sangre Y la divina Y la divina El número uno del rock en Chimalhuacán Y la divina Y la divina Y la divina Y rozluy el suerte, no es nada más. No es tan importante, no es tan importante. Yo quiero estar juntos, porque no quiero estar juntos, tú quieres ser juntos. Yo quiero estar juntos, tú eres yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!